Vamos, en el recalentado, después de los 15 años de ayer. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? No, no, no. Pero en un momento más, tenemos que dejarlo. Y ahí hay más grandes, nunca. Dale a la línea. ¿Qué le está bien? Yanni, you look, like, different. Ellie, ¿do you want a blue? Sí. No hay capas. No sé, tal vez es con la hoja. Hay que ver. Es que ya es una señora linti. La señora transformation is too clean. Ahí está el cuchillo. Ahí te van a regañar porque echaste mucha basura. A ver. Otra caja con basura. Aquí en la bomba se. No. ¿Ya oíste? Oh, my God. Ahí viene el bueno. Ahí está el bueno. Ahí está el bueno. Que se va, papá. They got you some tools. A ver. No. 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 Yo sí. Ya te sentiste mal. Por lo que te dije. ¿Quién? ¡Ay, no, no! ¡Oh, qué cortamos! ¡Se acaba! ¡Ah, viene lo bueno! ¡A ver! ¿Ya es el bueno o es también otra basura? No me quiere decir mamadrina. ¡Ahí está el cuchillo! ¡Ya te lo habían dado, Jenny! ¡Girl, be careful you don't, like, slide in, you know! ¡Oh, my gosh! ¡It's like the videos where they keep... ¡Oh, my gosh! ¡No, por eso tiene que buscarlo! ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡Tiene que buscarlo! ¡Sí, ella tiene 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 que buscarlo! ¡No, qué te da la diferencia! ¡¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Una computadora! ¡Oh! ¡La madrina, guapa! ¡Hondureña! ¿De dónde eres? ¡Hondureña! ¡Hondureña! ¿Sí fue usted ahí? ¿Sí fue? ¡Sácala toda! ¡Sí, sácala! ¡Sí, sácala! ¡Sí, sácala! ¡Muéstrala! ¡Pero! ¿Sí bailó? ¡No! 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 ¡Se puso! ¡Miren! ¡Se puso bella, la madrina! ¡Oh, she's from Sydney! ¡Thank you! ¡Oh, ya salió, Selena! ¡Oh, ya salió, Selena! ¡Oh! ¡Thank you, Jessica! ¡Yo se lo pagué! ¡No, no, no! ¡No se ha acabado! ¡Ya, no! ¡No! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Dónde está ella? Aquí está. Mételo, mami. Sí, gracias. Anda buscando más. Gracias.